3, 2, 1 ¡It's the one! 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 7, 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 20 18 18 19 19 20 20 21 22 22 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 22 22 22 22 22 22 23 No se pasa nada si te pongo a mierda, no se anda que son de guerra. Bueno vaqueros, sueles así del colorín del gas colorado y el viajetito copi se ha terminado.